¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Pues el presidente López Obrador anunció un plan potente de reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez, allá en Guerrero, 61 mil millones de pesos en inversión, 10 mil millones de pesos en infraestructura básica, en reparar el drenaje, el sistema de agua, 10 mil jóvenes que tendrán acceso a becas y que estarán al mismo tiempo ayudando en la reconstrucción. Hay que destacar que no se va a pagar impuestos por varios meses allá a quienes vivan en esas zonas. Además, entre otros asuntos, no van a pagar la energía eléctrica, que por cierto está restablecida ya en un mayor número del 90 por ciento, más del 90 por ciento. Y también, entre otras cosas, van a recibir cada una de las familias dinero directamente, 8 mil pesos para limpiar sus viviendas. Van a recibir de forma gratuita estufas, refrigeradores, camas. También van a estar recibiendo durante varios meses lo que tiene que ver con despensas y con la canasta básica que va a ayudar en la distribución Walmart, Soriana, Chedraui. Entre otras cosas de este plan, también se indica que los programas sociales se van a adelantar, se van a empezar a recibir a partir del siguiente lunes por parte de la Secretaría de Bienestar. En lo que hacen los censos de las casas y comercios afectados, también habrá dinero directo de apoyo entre 25 mil y cuarenta y tantos mil pesos a cada una de estos comercios y casas afectadas. Entonces, es un plan potente de reconstrucción. El gobierno federal está haciendo su parte, insistir, en total más de 60 mil millones de pesos de inversión.